Hoy por la mañana hubo un apagón de más de dos horas y media en la capital de la provincia de Chubut. Afectó a toda la ciudad y se produjo por un desperfecto, la línea de 132 kW que abastece a la capital provincial. Y es jurisdicción de Transpa, es lo que explicó el jefe del servicio eléctrico de la cooperativa de Rawson, Gustavo González, que también habló de cómo se puso nuevamente en funcionamiento todo el sistema energético de la ciudad capital. Sí, sufrimos un corte de energía general, afectó a Rawson, Playa Unión y Puerto Rawson. Ese corte se produjo a las 6 y 31 de la mañana. Fue producto de una falla en un aislador de alta tensión de la línea de 132 kV que alimenta a la ciudad de Rawson. Y viene por la ruta 25. Aproximadamente se volvió a reconectar la energía a eso de las 9 de la mañana. Y bueno, lógicamente nosotros tenemos a partir de ahí ciertas maniobras de reenganche, finalizando aproximadamente a las 9 y 20 de la mañana. Bueno, ¿no corresponde un corte de la cooperativa, sino de Transpa? Sí, no es un corte programado, lógicamente. Las condiciones climáticas a esa hora había una importante bruma marina. Así que bueno, tuvo la falla a tierra ese aislador y ahí salió de servicio toda la alimentación. La cooperativa lógicamente no tiene forma, digamos, de protegerse o de saber que este evento va a ocurrir. Bueno, y la gente se puede preguntar, no había tanta lluvia, en otras ocasiones donde hay más lluvia por ahí no se corta. ¿Eso varía? ¿Tiene que ver con el material? En general, sí, en general, cuanto más fuerte la lluvia es mejor para este tipo de hechos. Porque en realidad la lluvia fuerte lava los aisladores y los limpia, exactamente. Y el problema cuando hay una bruma así de este tipo, se va depositando la humedad sobre el aislador y como ya tiene una cierta carga salina ese aislador, bueno, se produce justamente la falla. ¿Y esto no fue en el ejido de Rawson, sino fue en otro lado? Sí, precisamente no sé dónde estaba el aislador. Fue sobre la línea de 132 que viene de Trelew hacia Rawson por ruta 25. Fue sobre la línea de 132 que viene de Trelew hacia Rawson por ruta 25.